De Pedro Bonifacio Palacios, Alma Fuerte, Piu Avanti No te des por vencido, ni a un vencido, No te sientas esclavo, ni a un esclavo, Trémulo de pavor, piénsate bravo, Y arremete feroz y a malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, Que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, Que amaina su plumaje al primer ruido, Procede como Dios, que nunca llora, O como Lucifer, que nunca reza, O como el robledal, cuya grandeza Necesita del agua, y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, Y arrodando en el polvo tu cabeza.